Nueva York Interpreta al presidente Donald Trump en un show el actor presenta un programa de entrevistas dominical en ABC, llamado Dialect Baldwin Show. Guión foto CNN el actor que interpreta al presidente Donald Trump en Saturday Night Live, también participa en un programa de entrevistas dominical en ABC, llamado Dialect Baldwin Show. Baldwin fue arrestado ayer, acusado de agresión y acoso porque supuestamente había golpeado a alguien en la cara en una disputa por un lugar para estacionar en Nueva York. El anseúnte le había dicho a la policía que Baldwin le golpeó pero no estaba seguro si fue un puño o una bofetada. El teniente John Greenpell de la policía de Nueva York dijo a CNN que el incidente ocurrió en la calle 10 en Manhattan, pero no dio detalles sobre las circunstancias. Un hombre de 49 años resultó con una herida en la mandíbula tras ser golpeado por el actor y fue llevado a un hospital cercano, Segin agregó la policía. El publicista de Baldwin se negó a dar declaraciones, escribió Baldwin en Twitter, la afirmación de que yo golpeé a alguien por una disputa sobre un lugar para estacionar es falsa. Quiero que quede registrado que yo dije eso. ¡Suscríbete al canal!